En Nicaragua prevalecerá un ambiente desoleado a medio nublado en el Pacífico, con nubosidad más alta a finales de la tarde y primeras horas de la noche. Las lluvias se van a continuar presentando en las regiones del Caribe, en las regiones montañosas y en los departamentos Boaco Chontales, Río San Juan, como producto de la introducción de humedad desde el Caribe hacia esta zona. Acá en el Pacífico, la nubosidad más alta y las posibilidades de algunas llovinas aisladas van a estar presentes en la parte central de la meseta de los pueblos y un poco en el Istmo de Rivas posiblemente. Los vientos se están disminuyendo con rangos normales por el orden de los 15 a los 20 kilómetros por hora, con algunas rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas las esperamos altas en el occidente, 37, 38 grados, Managua 34, 35 grados y el resto del territorio de 33 a 34 grados Celsius. En los mares habrán condiciones óptimas para la navegación en ambos litorales, en el Pacífico con olas de 1.5 metros y en el Caribe con olas de menos de un metro. Tania Sirias, TV Noticias.